Bueno, pues hemos visto como ya se han hecho varios, hemos hecho varios reportes a lo largo de prácticamente medio año de las consecuencias mentales que puede llegar a tener el tema de esta pandemia, ¿no? Y aunque no son porcentajes muy altos, sí que es preocupante estar atentos porque se ve claramente que hay problemáticas mentales en muchos casos, pues, complicados, ¿no? Vemos, bueno, a personajes como este señor Bosé, ¿no? Cantante que sinceramente o tiene un problema mental o no entiendo. Sí, cambió radicalmente. Ahora dice que ya existe el virus, ¿no? El punto es que son también situaciones que hay que considerar. El mismo Bosé, su madre, fallece del mismo COVID. Y miren, acuérdense que el COVID también genera problemas neurológicos en un porcentaje importante. Entonces, podemos llegar a ver a personas que han sufrido alucinaciones, que han vivido experiencias muy tremendas y que pueden también seguirlas viviendo después. Ahora mismo, nada más por el tema del confinamiento, de las medidas, ya se considera que hay un porcentaje importante con problemas mentales en México específicamente, ¿no? Más o menos, ¿de cuánto se considera? Bueno, según la doctora Cecilia Pereda, calcula que más o menos del 12% vamos a ver por personas con algún problema, mientras estamos hablando de ansiedad, depresión, angustia, miedo, y pues lo va desglosando más o menos cómo se vive en cada etapa de la vida. Los adultos, obviamente por cuestiones laborales, suspensión de proyectos, si es que no tienes un trabajo de empleado. Pues sí, puede generar lo que es enojo, tristeza, angustia, miedo, y hay que liberarlo haciendo ejercicio y platicando con personas que no estén dentro de tu casa. Es decir, que no sea alguien que ves todos los días. Aviéntate una plática con tu amiga o tu amiga que vive en otro lado, vía Zoom o por el WhatsApp, lo que sea. Por otro lado, que no sea nada más por teléfono, que puedas ver a la persona. Obviamente realizar actividades recreativas que se permitan, es decir, si en tu localidad se permite ir al parque, pues ve al parque, ve a oxigenar ahí tu cerebro a cambiar un poco la vista, ¿no? Claro, claro. Salir fuera de lo común. Fíjate que habíamos comentado apenas, llevamos unos dos meses, como el no salir, ¿no? De repente genera confusión, incluso pérdida de memoria, en el que el hecho de repetir exactamente lo mismo, estar en el mismo lugar todo el tiempo, hace que haya como especie de laguna de memorias, porque el cerebro está menos estimulado que lo normal. Entonces, nosotros mismos tenemos que buscar esos estímulos con juegos de mesa, leyendo, viendo buenas películas, buenas series, pero también, como bien dice Street, tratando de salir con las medidas simplemente. O sea, no es el tema de estar ahí encerrado nada más. Hay que salir, pero con las medidas a los lugares en los que haya menos riesgo nada más, para estimular esa mente que necesita, que le urge ver cosas distintas. Eso es muy importante considerar para ir evitando este tipo de problemáticas. Ahora también para los niños. Los niños también hay que recordar que ellos también están padeciendo esta pandemia, el encierro, sobre todo porque ya dejaron, tienen un rato sin ir a la escuela. Si tenían muchas actividades, porque hay niños que están acostumbrados a estar en 20 mil clases, pues también, ¿no? De repente nada más estás ahí encerrado. Claro, claro. Claro, entonces, para los niños se recomienda que cuando veas que en un momento, sobre todo cuando son muy pequeñitos y que todavía no saben expresar las emociones, veas que está en un momento como de frustración o de estrés, que hagas una pausa a la actividad que le está generando eso, si es una tarea, si es algo que no le está saliendo, que lo ayudes, lo hagas respirar y ayudarle a canalizar ese enojo, ese coraje que está sintiendo. Y si necesite llorar, pues que llore, que lo libere de alguna manera, porque pues es importante que ellos también desfoguen esto. Buenísimo. Bueno, pues vamos a otra información.